Hola, estamos hoy con Javier Hernández Azeta, que en la actualidad es asistente del director general de la DG Interpretación, ESCIC, en la Comisión Europea en Bruselas. Y vamos a aprovechar para hacerle un par de preguntas. Hola Javier. Hola. ¿Podrías contarnos cuándo estudiaste La Laguna? Pues yo fui de las primeras promociones. Yo estudié en el año 1989-1990 y fui la primera promoción que llegó aquí a Bruselas a trabajar. En aquel momento aprobamos cinco personas en el examen final de junio y cuatro terminamos trabajando aquí. Tuvimos la suerte de que la que entonces era responsable de la cabina española en el Parlamento Europeo estuvo presente en nuestro examen. Y nos invitó a venir a Bruselas, a empezar a trabajar. Nos dijo que si fijábamos nuestro domicilio profesional en Bruselas nos contratarían, nos darían una oportunidad y así fue. Aquí me instalé con la intención de que fuera por un periodo más o menos corto y hacer de esto ya unos cuantos años. ¿Y qué nos puedes contar así, en plan igual un poco anecdótico, sobre tu llegada a Bruselas? ¿Cómo fue la llegada a Bruselas? ¿Cómo fue la inmersión en el mercado laboral? Bueno, la llegada a Bruselas fue algo verdaderamente, yo lo recuerdo, como duro. Porque recién salidos de la escuela, sin ninguna experiencia, por supuesto, tampoco había nadie que antes hubiera hecho nuestro recorrido, que nos hubiera podido contar un poco en qué consistía. Entonces fue descubrirlo todo. Y todo fue, yo lo recuerdo, como muy duro. Fue una escuela en la que tuvimos que aprender, de verdad, a golpe de micrófono, me atrevería a decir. Pero fue muy interesante. Y claro, nos lanzaron a la piscina y fue o te hundes o te ahogas o sobrevives. Y sobreviví. Aquí estoy. Después de aquello, empecé a trabajar como freelance para el Parlamento Europeo. Luego me presenté a un test y lo aprobé para trabajar como freelance para la Comisión Europea. Y después tuve la suerte de que me ofrecieran un contrato como agente temporal en la Comisión, aquí en el SKIC. Luego hubo una oposición que se convocó, me presenté, la aprobé y aquí me quedé. Durante 15 años fui intérprete en la cabina española. Y luego, en el año 2008, presenté mi candidatura para ser el coordinador para la presidencia española de 2010. Conseguí el puesto y fui durante un año y medio el coordinador para la presidencia española. Primero en la preparación y luego durante la presidencia propiamente dicha. Fue una experiencia interesantísima. Y luego, después de aquello, tuve la suerte de que el director general estaba buscando a un asistente y me ofreció la oportunidad de trabajar para él. Lo acepté y eso es lo que hago desde septiembre de 2010. Y ahora para terminar, Javier, si te tuvieras que poner en la piel de gente joven, que igual estaba garajando la posibilidad de hacerse intérprete, ¿qué consejos les darías? ¿Qué les dirías? Bueno, pues lo primero es que realmente crean en ellos mismos, que se puede llegar. Que preparándose y trabajando se llega y se consigue. Que es una cosa que parece muy difícil, una empresa casi imposible cuando uno es estudiante, pero bueno, la prueba soy yo y tantos otros colegas que lo hemos conseguido y que estamos aquí. Hay que trabajar, hay que ser constante, hay que prepararse muy bien, pero sobre todo uno mismo se lo tiene que creer. Y esto es lo que digo siempre a los estudiantes cuando, a lo mejor en alguna asistencia pedagógica que he podido hacer a universidades, uno tiene que ser el primero que se tiene que ver como intérprete y creerse que es el intérprete. Y a partir de ahí, pues empezar a construir. Trabajar mucho los idiomas, estar al día, leer la prensa, seguir los acontecimientos diarios, estar al día de lo que ocurre en las instituciones europeas, que no es poco. Y bueno, pues prepararse y al final, de verdad, que se consigue. Pues muy bien, muchísimas gracias Javier. Javier, te deseamos todo, todo lo mejor y que siga tu flamante carrera hacia adelante. Y bueno, pues darte las gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y sobre todo mucha, mucha suerte a todos aquellos estudiantes que estén viendo el vídeo y que en breve se vayan a presentar algún examen, o se estén preparando para alguno. Os deseo a todos vosotros lo mejor y espero veros cualquier día aquí entre nosotros los intérpretes. Gracias. 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 Gracias.